Me indican que ya tenemos la llamada del televidente. Hola, hola. Sí, buenas noches, deciré. Mire, yo creo que sería pertinente que a la telenovela de señora Pinal entrara su hija, Alejandra Guzmán, que tiene unas piernas muy bonitas. Alejandra Guzmán, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¡Hija de tú! ¿Les gustaría que Alejandra Guzmán fuera la nueva protagonista de Tiempos de Amor? Parece que Alejandra llegó para arrasar. ¿Será ella que entrará a la producción de su madre, Silvia Pinal, y que en vez de Bye, mamá, será un... Hola, ¿qué tal? ¡Rigo! Hola, Rigo, ¿cómo estás? Soy Renata Moreno. Sí, me diste tu tarjeta el otro día en la grabación. Exactamente. Te tengo una exclusiva que te vas a morir.